¿Qué es Rancho? Rancho es la maniobra del cual se entrega combustible IFO o 2020 hacia el motor principal, en el cual se acerca la barcasa y comienza la maniobra de amarre. Con ello está sus defensas, llamadas Yokohamas, en el cual creará con un plano seguro de amarre. En esta maniobra estarán involucrados capitán, capitán de la barcasa, con comunicación hacia el jefe de máquinas, departamento de máquinas y cubierta. En esta maniobra tendremos como función principal colocar todos los tapones inbornales donde corresponda y colocar en primera parte el SOPEP junto a su lista de chequeo. Toda nave deberá tener un procedimiento de transferencia de combustible, el cual deberá estar disponible para los involucrados en la maniobra. Tendremos también un plano en el manifold para conocer dónde se irá a cargar el combustible a entrega, en el cual estarán involucrados jefe de máquinas, primero, segundo, ingeniero y tercero, pañolero, guardiel y contramaestra en su maniobra. Estará un stop para la emergencia en caso de cualquier situación que ocurra. Veremos también la presión del manómetro que indica en el manifold. Para ir indicando, estará también izada la bandera Bravo para ambas naves. Mientras tanto, en la máquina estarán haciendo la alineación ingeniero-guardiero y chequeando el ingreso del combustible. Entrega de combustible desde la barcaza por medio de su flexible del manifold hacia la máquina principal. Este combustible es controlado por medio de sondas que va tomando el pañolero en cubierta, el fitter, ¿cierto? Y a la misma vez, esta comunicación está hecha por el ingeniero o jefe de máquina con la persona encargada de la barcaza. En cubierta se colocan todos los tapones invernales para prevenir cualquier situación según lista de chequeo y tener el equipo de SOPEC preparado. Veremos cómo va a tomar sonda y va verificando el ULACH de la persona que va tomando un control. ¡Vamos a tomar sonda y va a tomar sonda y va a tomar sonda y va a tomar sonda. ¡Vamos a tomar sonda y va a tomar sonda! 6 centímetros, ¡0,000 menos 6 centímetros! Gracias por ver el video.